Colegio Claretiano, una amplia y moderna infraestructura, con herramientas adecuadas, con un personal especialmente seleccionado e identificado con el carisma de San Antonio María Claret. Brindamos una formación y educación de calidad. Nuestro proceso educativo cuenta con la certificación ISO 9001-2008. Somos un colegio con una tradición de más de 80 años, que enfrentamos el futuro con una formación moderna, humanista, científica y cristiana de calidad. Es que ser claretianos es ser cada día mejor.